Hola amigos, bienvenidos a 3 Minutos, un programa original que claramente no es una habitación de ningún otro programa. Estamos aquí para explorar el emocionante mundo del diseño y la experiencia del usuario. Prepárense para la diversión y el conocimiento en 3 minutos. Ahora vamos con un adelanto del contenido de hoy. Usa el interface con Nora, el genial interaction design con Sr. Rana, nosotros y la UX con Kiwi. Simón. Comenzaremos con la primera parte de nuestro viaje, la UI o interfaz de usuario. ¿La para qué? ¿Cosa de qué? Ay, pero como si está al menos aceituno, ándale, deja que te muestre. La UI se trata de cómo interactúa el usuario en la máquina, los colores, los botones, los íconos, todo esto es parte de la interfaz de usuario. Es lo que hace que las cosas se vean bonitas y lo más importante, que sean fáciles de usar. Entonces cuando uso los botones del control para cambiar el canal de la televisión, ¿estoy interactuando con la interfaz de usuario? Ándale, así mero, ya te pusiste el tiro. Ahora amigos, llegamos a la UXD o diseño de interacción. Como siempre, hacemos las cosas a nuestra manera única y original. La UXD se encarga de cómo interactuamos con un producto. ¿Alguna vez has jugado un juego y todo se movía perfectamente cuando pulsaban los botones? Eso es la UXD en acción. Los diseñadores de interacción trabajan en la coreografía secreta que hace que todo funcione sin problemas. Y ahora en tres minutos, llegamos a la UXD en su experiencia de usuario. Oh, parece que tenemos un esperado regalo. ¡Ah, por fin! Estoy muy enojado, me pusieron aquí, tuve miedo, confusión, pero no estoy mal, esto es lo único que siento. Oh, eso podría considerarse una experiencia de usuario, ¿sabes? UXD se trata de cómo te sientes cuando usas algo. Es fácil, te hace sorreír y hace enojar. Ya, ya, la UXD se preocupa por ti y cómo te sientes mientras interactuas con un producto o servicio. Es como abrir un regalo y encontrar justo lo que esperabas. Ok, ahora me hizo en este regalo, no esperaba verte aquí. Gracias por unirse a nosotros en tres minutos. ¡Nos vemos en la próxima aventura única y original! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, de todos ustedes por secuestrarme! ¡Este es mi gran plan malvado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hm! ¡Esperen! ¿Qué es eso de allá? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!